Canta una, ¿qué? Eh, la, ah... Tu viste luz al sendero En la noche sin ternura Iluminando mi cielo Con un rayito Claro de luna Ya Beautiful voice, beautiful A ver, de esa canción, de esa canción casi no me lo sé No me lo sé Pues entonces canta uno que usted sepa todo Para uno que yo me sepa todo Pero estaba cantando Y la luz de luz Tu viste... Ah, no, de luna Entre la celda dormida Así la luz de tus ojos Va iluminando Mi pobre vida Me perdí Sorry It's okay Iluminando mi cielo Con un rayito Claro de luna Bravo, bravo 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 Hola, bravo, que está bien Tú que sabes cuál es el que tú sabes Que sabes toda la lucha Yo me sé cuál es el que tú sabes Sí, el tema está muy molestado Sí, el tema está muy molestado Pero de esa De... no De otra música Como la... La que ya sepa La que ustedes sepan... Ah, la que cantó el factor de equipo Ah, no El factor de equipo es el que canté Es como... Salud... El factor de equipo es el que nos manda a la luz A ver y la luz de la luz La luz de ellos es el que nos manda a la luz No.